Tierra que ha sido epicentro de todas las luchas de resistencia, de todas las luchas de liberación, de todas las luchas por la justicia en todos los siglos. Tierra que es cuna del gigante de América, Hugo Chávez. Hoy empecemos esta campaña de Varinas a Miraflores, la campaña de la victoria de abril. Este es el sargento venero, sargento venero camarada, ahí está el sargento venero, ayudante al comandante en jefe, entre esos años 94, 95, 96, Bueno, compatriota, hoy Varinas amaneció brillante, bonita. Todo el día ha estado así, el tiempo entre nublado y tristón y brillante. Son los dos sentimientos que están en el alma nuestra, el dolor por no tenerlo aquí, y la fuerza y la alegría que nos da la esperanza de este pueblo por su revolución, por su líder. Nosotros amanecimos igual, muy temprano, un calor, desde la primera hora en que despuntó en el alma el sol, Varinés, el sol del llano venezolano, fue despuntando, y con él, con el sol, amaneció este día de abril, 2 de abril, este día de abril donde la vida nos ha traído. Aquí nos trajo la vida, la vida de todas las luchas de nuestro pueblo. Temprano, temprano, yo lo conté hoy, tempranito, fui a una pequeña capilla, de madera, solo, Frente a Jesucristo, nuestro Señor, una Biblia abierta, una foto de nuestro comandante en jefe, en aquel acto del 4 de octubre, como recibiendo la lluvia bendita que ya sabía su destino. Y mientras estaba ya orando, desde mi corazón, pidiendo las bendiciones de Dios, pidiendo la sabiduría de nuestro Cristo Redentor, hablándole al alma de nuestro comandante Chávez, pidiéndole fuerza, Llegó un pequeño pajarito, y en la pequeña capilla dio tres vueltas, tres vueltas dio, yo me quedé quieto, y el pajarito se posó en una viga de madera al frente, y el pajarito se me quedó viendo, y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Chávez para esta batalla que hoy empieza, ahora la victoria del 14 de abril. ¡Gracias, comandante y padre! ¡Gracias, comandante y padre! Porque sabemos, como dijo María, que tú andas volando libre, libre por allí, que tu alma pura se ganó el cielo, y los pueblos del mundo te dicen, Cristo redentor de los pobres de América, porque te ganaste el título con los pobres de la tierra, con el pueblo de Venezuela. Barinas, aquí pasaron revolucionarios de todos, de todas las épocas, pero hubo uno de especial que no pasó por aquí, nació aquí, aquí se formó, y como decíamos en la mañana, aquí forjó su carácter, en esta tierra buena de Barinas, ese gigante nuestro, formó su sabiduría, sus sentimientos nobles de amor, por su familia, sus sentimientos nobles de amor, por el pueblo, aquí empezó a amar la historia, de Maizanta, de Zamora, de Bolívar, aquí aprendió a amar al pueblo indio, de a pie, al pueblo descalzo, nunca le falló, tenía sus compañeros, que nunca lo traicionaron, tenía su hermosa familia, amándolo, abrazándolo, porque el día de su partida, él se fue, siendo, comandante en jefe, de la fuerza armada nacional bolivariana, y siendo, presidente en funciones, de esta república bolivariana de Venezuela, no es poca cosa, vamos a bajar un poquito las pancartas, para que los compatriotas puedan verles de atrás, por favor, compatriotas aquí del lado derecho, bajen la pancarta, ya la leímos, ya los atendí, y ya le enviamos a alguien para allá, así que pueden bajar la pancarta, y esto que yo estoy diciendo, compatriotas, aquí en Barinas, en la cuna de nuestro comandante, no es poca cosa, quiere decir, que nosotros, este pueblo que está aquí, este pueblo, que va a cumplir, la orden que dio este comandante de acero, y me va a ser, presidente de la república, bolivariana de Venezuela, el próximo 14 de abril. Este mismo pueblo, nunca le falló a nuestro comandante, compatriotas, nosotros podemos decir hoy, a los cuatro vientos de este mundo, que nuestro pueblo, nunca traicionó a Hugo Chávez, que nuestro pueblo, nunca le falló al comandante, pero es más, podemos decir, aún más, que este pueblo, está preparado, para continuar, la obra revolucionaria, de construcción del socialismo, del comandante Hugo Chávez, de su legado, histórico que nos ha dejado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!